Hola, ay verga empezó a llorar, hola, bueno como ya saben empezó a llorar y se interfiere mucho en el sonido del video Bueno pues tocó así, hola, resulta que mi mejor amiga el día de hoy está cumpliendo años y ya que no me encuentro cerca de ella para darle su feliz cumpleaños Entonces se lo voy a dar por medio de un video, el cual las personas que tengan befos o befas entiendan lo que es estar lejos de esa persona La cual queremos literalmente tener cerca todo el tiempo para divertirnos y a la cual el día que cumpleaños deseamos darle todo lo mejor de parte de nosotros Y las mejores bendiciones para que sigan su día adelante, a pesar de la distancia no a pesar sino con la distancia he decidido hacer esto para ella Les presento a mi mejor amiga, para mi es una chica realmente muy hermosa, muy dedicada a sus estudios, muy entregada a todo lo que ella hace Es una gran persona, muy buena amiga, en estos 10 años que llevamos juntos que ya literalmente se van a convertir en 11 Ella me ha enseñado más cosas buenas que malas, que es como debería ser Desde valorar lo poco que tenemos a lo mucho que podamos tener De tratar de entender las personas, desde escuchar lo que otros nos digan a si no queramos De que si llegas a un punto en la vida donde ves que no eres capaz de salir, de solucionar eso Ella me ha hecho ver que todo se puede, si de verdad quieres lo puedes lograr Una gran persona como ella, tan emprendedora, tan guerrera, porque la considero que es toda una guerrera en la vida Por las cosas que ella ha pasado, aparte de estudiar tan lejos de sus familiares Tener que enfrentar su vida en una ciudad tan grande y ella ser tan muy madura De haberlo hecho muy bien y salir adelante Dicen que los mejores amigos se forman de cuando se están peores o malos momentos Muchas veces cuando no se quieren y se vuelven amistades, amices Yo me volví amigo de ella, literalmente así Somos dos personas, compañeros de barrio, las cuales yo ni siquiera soportaba a ella, ni ella me soportaba a mí Pero era más que todo porque yo la molestaba Con el tiempo no fuimos entendiendo, nos empezamos a unir, empezamos a visitarnos más, íbamos a jugar juntos Y esto se formó como una amistad De repente no fue algo que ella y yo decidiéramos, sencillamente comenzó Al pasar del tiempo, fue que ya un día común y normal, ella me dijo a mí, befo Pero ese tiempo no fueron dos, ni tres meses, ni un año, ya había cuatro años de amistad Nos habíamos unido tanto, nos habíamos convertido como tan amigos, tanta confianza entre los dos Que ya yo quería vivir en la casa de ella y ella en la casa mía Y todo siempre lo quería hacer con ella Muchas veces pensé que era una maldita loca, que no se peinaba ese pelo Era horrible que ella siempre ha tenido, algo que la caracterizaba Ella comparada con las demás niñas, fue y es una gran deportista Me gustaba mucho, incluso ella como mi mejor amiga me llegó a gustar Pero ojo, ella me gustó antes de ser buenos amigos Comparada con las otras niñas, ella era una niña común y normal Pero me encantaba que ella jugaba con nosotros Era un poquito ordinaria Pero eso era lo que a ella la caracterizaba Lastimosamente no íbamos al mismo colegio Porque ella estudiaba en uno y yo estudiaba en otro Quedaban cerca, nos podíamos ir caminando Pero yo solo tenía una jornada y ella tenía dos A veces nos encontrábamos cuando íbamos para el colegio, pero era muy raro Como hacíamos para vernos cuando salíamos del colegio y los fines de semana Y en la noche y cuando se pudiera Ahora que ya crecimos y seguimos creciendo Ahora es una gran doctora Y me siento muy feliz de que ella haya logrado tal cosa Que se demostró a sí misma que sí puede, que sí fue capaz Yo como mi mejor amiga la considero que es un gran ejemplo a seguir Es una gran mujer Todo lo que puedes esperar de una chica amable, respetable, juiciosa Ella lo tiene Ella y yo hemos disfrutado momentos de nuestras vidas Grandiosos, muy alegres para los dos Incluso hemos llegado a viajar juntos Y aunque hay gente externa, nueva, que ha llegado a su vida Siendo nuevos amigos de ella Cual me he llegado, yo me he llegado a sentir celoso por esas personas Pero yo mismo me he dicho, no tengo por qué sentir celos si yo soy el mejor amigo Yo soy el que piso duro en ella Así que gracias a esto, por medio de este video Te voy a cantar una pequeña canción Feliz cumpleaños, mejor amiga